Muy buenas a todos gente, aquí estamos en el siguiente episodio, que sería el 23 o 24, no estoy seguro, y estamos aquí con Max, que está metido en un ropero para que no haya bulla. Max, ¿cómo estás hoy día? Eh, algo que todo, ah, me dolió todo. Ok, espera un rato, cinemática, espera, cinemática, no hagas bulla. Mi hermano, un traído. ¿Esa mujer? Una templaria. No tengo familia. Mi esposa, dime, ¿qué sentido tiene vivir? Deja que me mate. No sabes lo que estás diciendo, amigo. Vamos, te pondré a salvo. Espera, espera. Es que en el episodio su hermano intentó matar a él, así que por eso se ha respondido de esa manera. Porque le quería robar ese mapa de su... Así que te necesito con vida. Pero esperen, vamos a continuar, la tiene marca. Necesito tu información, y para ello has de estar sólido. Eres mi mejor amigo. ¡Acabaré contigo! ¡Guau! Me están llevando por otro lado. ¡No! ¡Qué miráis! No, no, ya está Mac. Ya puedes hablar. ¿Cómo estás ahí en ese ropero? ¡Buenos de la cara, vinagrata! ¿Fue fácil meterte en el ropero? ¿Fue fácil haberte metido en el ropero o no? Eres una gran mujer, por dentro y por fuera. ¿Fue fácil haberte metido en ese ropero o no? ¿Y cómo sabes tú eso? Es cierto. ¿Qué tal? Ya que todo el mundo lo sabía. Sí, eso es. Muy bien, ya me estoy encargando de los dos enemigos que están golpeando al Upton. Y están muertos. Me parece que hay un montón, porque no paran de venir los enemigos. Me quisiera sacar las escopetas, pero no me dejan. Está más difícil. No, estoy yendo. ¿Tú crees que logre ganar más? Contra 6, creo. Puro puño. Eeeh, sí. Lo tengo mejorado. Y cúbrete. Te comento un poco, he mejorado las espadas. Derroto el cuello. No importa, está mejor así. Sin cuello. Dejen a Upton en paz. Pobre Upton. Estoy penado ahora contra demasiados. Ya creo que no voy a poder más. Voy a maquearlos a todos rápido. ¿A todos? Sí, a todos. Es que no se preocupan, está bebiendo en un bar y ya pues. Y ahí lo comienzan a atacar y te dice, tienes que evitar que a Upton lo maten porque está borracho y no puede jugar bien, dice. ¿Entendiste? Ah, sí. Esa misión. Tú ya la hiciste, ¿verdad? También tienes el juego. Sí. Así que no me hagas spoiler para que así termine el juego. Sí, sí, no me hagas spoiler, pero una pregunta. ¿Cuál es la misión más difícil o aún no ha llegado a esa misión? ¿La siguiente será fácil? Venga, amigos. Misión más difícil. Ajá. Está súper fácil. Por ahí no. No. La anterior yo estuve dos horas. No, hasta que llegas al final. No, hasta que llegas al final. El padre, el hijo y el espíritu. Y Max, otra pregunta. ¿Algún consejo que tengas que dar? ¿Acaso importa eso? No. ¿Qué? ¿Algún consejo para, no sé, el Assassin's Creed? Claro que no. 6, 5, 4, 3. ¿Quieres un buen consejo? Ajá. No seas noob. Vamos. Vamos, muévete. No, siendo noob. En serio, me han hecho gastar 150. Así mejora tu barco, monstruos. ¿El arco? No, no tengo arco. Se llama... El barco. Ah, ya. Ok, ok. Y la bolsa de munición. Entiendo. Estoy caminando con un par de espadas. Suena que no me ataquen. Porque dicen que quieren matar a Upton. Y hay uno que quiere matarlo por allá. Upton. Ahí nos actíes. Esto no se ha puesto. Ya sabes, ya está. Ya está. Dos guardias menos. Y ahora queda bueno. Con estas espadas los acabo en un segundo. No van a tolerarlo. Upton, deja de hacer eso. Déjenme a Upton. No quiero comportarme como un niño, la verdad. No pasa nada, amigo. Ayúdame a no ser como un niño. Solo necesitas dormir la mona. Solo calina. ¿Estás a salvo aquí? La seguridad es una ilusión. Pero aquí tengo que... Voy a recargar, nomás. Me ocultaré. Bien. Ay, ¿qué pensarás de mí? ¿Te he dicho algo embarazoso? No, amigo. Hablas como un erudito. Ah, eso es claro. La traición saca el filósofo que llevamos dentro, ¿no? Imagina, mi hermano casado con una templaria. No creo que eso ocurra. Tengo tanto miedo por él. Ahora está hablando, nomás. Manténlo a salvo. Y, Max, ¿nos sigues en ese ropero o no? Terminaremos esto por la mañana. ¿Va, Max? Ah, sí. Unísimo, Max. Sí. ¿Sigues dentro? ¿Es cómodo? Sí. Cuéntanos, ¿cómo se siente estar dentro de un ropero? ¿Va? Se siente como que estás en un ropero, pero estás en un ropero. ¿En dónde? En un ropero. ¿Pero qué más tiene algún tipo de explicación? No sé. Vamos por la siguiente misión que sí. Casa templaria. Las casas templarias son demasiados, ¿no? Son demasiadas misiones. ¿Después de que lo salvamos? ¿A qué? No, pero no me acuerdo. Ya, la cosa es que lo quiere matar, pobrecito. Por un mapa tesoro. Sí, y cada uno de ellos tiene un pedazo de un mapa. ¿Te acuerdas? Y hay una donde lo quieren matar y no lo están haciendo. Cuando se me pasó la mona, lo vi con claridad. Esa es de cinemática. Pero voy pensando. ¿Qué? Y debe morir por ello. Pero Vans también me traicionó. Como asesino, su traición debe ser castigada con la muerte. Sea como sea, uno de los dos tiene la llave templaria Estás visiblemente alterado Deja que yo me ocupe Te diré dónde encontrarlos Muy bien, la siguiente misión es encontrar a una especie de espías ¿Ya te acordaste de la misión? ¿Ah? ¿Ya saliste de ahí o? Parece que no se ha quedado dormido dentro de un ropero Bueno, deja morir Por mi madre no Estaba insultando un ratito al ropero Ah, ya, ya Entiendo, entiendo Es normal Max, no te preocupes Estás haciendo un... ¿Tengo que ir? ¿Una primaria o secundaria? Secundaria, pero es de sigilo Ah, entonces no hice Bueno, en segundo Están muertos todos Es una misión donde estoy en una isla matando a un montón de gente Espero que no haya nomás cocodrilos Yo no sé ni cosas que no me agradan Bueno, ahí viene el cocodrilo Rayos Ven, cocodrilo, no vengas ¿No está, cocodrilo? No me viste Salta de arriba No, no puedo Estoy nadando Sí Ya está Ahora se han vuelto esos dos locos Con esa especie de flautita Los he vuelto locos todos Ahí está este Y ahora vamos a saquear Para ver qué nos dan Necesito más munición Avísame, Max Cuando pase Cuando sea en 40 Ya 40 O sea, mira tu reloj Cuando llegue a 40 No avisa Ya Si no, para dividirlo Este episodio Porque ya está siendo muy largo ¿Ok, Max? Ok, no hay problema Gracias, Max Ahora hay algo más que tenemos que decir en las misiones de Sigilo ¿Cuál es el truco en las misiones de Sigilo? ¿Cuál es el truco en las misiones de Sigilo? ¿Qué es el truco en las misiones de Sigilo? Ah? Ehhh Ser Sigilo? ¿Ah? Ser Sigilo? ¿Qué es el truco en las misiones de Sigilo? ¿Qué es el truco en las misiones de Sigilo? Oh, por Dios Usted Ese Estaba muerto Se lo mató y nadie se lo cuenta Es uno de los que estaban con la realisa, creo Sí, lo dices tú Suerte un ratito Déjame escuchar Se murió Te murió un poco Pero se murió el Ging Es el segundo que matas y aparecen esas lucecitas de luz, ¿te acuerdas? Max? Max? Eh, ¿ya te dormiste? No, ¿qué pasó? Sí ¿Te acuerdas cuando...? No, me saliste Ah, ya Ya no hay, ya no hay bulla, ¿verdad? Ya vamos a meterle a ella ¿Sigues ahí o no? Es como es... Eh, sí Ya le puse un esto de locura y ahora la matamos Y está muerta Bueno, no le voy a avisar a nadie Hemos ganado la visión Espérate, déjame escuchar Ylang, derrotada por un mapa falso ¿He sido tan arrogante? ¿De verdad? Sí Robé el auténtico Ambas mitades Mi marido ¿Tu marido? Es mejor hombre que estos necios No puede ser Muy bien Muy bien Se murió... ¿Te acuerdas cuando mataste a una china en una misión? Max? Max, ¿te acuerdas cuando mataste a una persona china en una misión? No No Muy bien, entonces, gente, acá no me lo vamos a dejar Y acabamos el vídeo Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao Despídete, Max Chao, chao Lo... Cuando mataste a una niña, tu me lo más hola